Queremos reafirmar que el gobierno departamental desde un inicio ha defendido los principios y la instancia que rebonan una democracia. El gobernador Rubén Costa también ha sido explícito en respaldar todas las acciones en este sentido y particularmente que emanen o que emanaron desde la Asamblea de la Crucinidad dentro del Comité Pro Santa Cruz y como un exclamo de la ciudadanía todos los movimientos que están llevando adelante con mucha valentía la defensa del voto del soberano. Por lo tanto reafirmamos que como gobierno departamental apoyamos el paro convocado por parte del Comité Pro Santa Cruz en favor del voto del soberano convocado para este 21 de febrero conmemorando el segundo aniversario del referéndum donde Bolivia dijo no. Esperamos nosotros que todo este movimiento se lleve adelante con ningún grado de violencia, que no se busque confrontación entre partes y al contrario sea un espacio como se vivió un tiempo atrás donde la ciudadanía de manera contundente expresó su voluntad y sobre todo su descontento con un gobierno que prácticamente no ha escuchado y no ha interpretado que cuando se vota y se dice no, no es no. Gracias. 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 Gracias.